¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la madre! ¿Has aliado? ¿O enemigo esto? No, pues es enemigo ¿Dónde están? Nada más ve, te voy a brincar pero no nos... A ver, ¿dónde? Ahí está el maldito árbol ¿Dónde están? Ah, gracias Es que no, no sé Sentí el golpe pero no, no vi dónde... ...dónde estaba el mono A ver, ya, bueno, pues a ver ya ¿Dónde está el libro de peradero? Y aparte, bueno, el... El círculo se cierre contra nosotros, a ver Ah, ya lo vi, está ahí abajo ¡Lla! Es que está abajo, no está en esa esquinita O sea, está ahí Bueno, esa cosa nos protege ¿Se le llega a dar bolas? No, nadie, nadie Sí, sí, le voy a ir, sí, le voy a ir Sí, 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 no, 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 ¿qué haces? No, 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 no Ok, esperemos que aguante No, no te sentes ahí Te lo matas, te lo matas Bueno, se la jugó Y se llama No, mata Si, se llama Y es por eso gente, que no jugamos tanto Fornite, porque siempre Pierdo Y es por eso gente